Imagínense un joven que no tiene posibilidad de trabajo, que no tiene ya posibilidad de estudiar. Por ejemplo, el caso de los jóvenes. Hoy estaba viendo precisamente, Rosicela me entregó un informe de que ya en delitos del Fuego Federal son menos los jóvenes detenidos, menos jóvenes detenidos, ¿y eso por qué? Porque están las becas, porque se está atendiendo a las familias más necesitadas, porque está el jóvenes construyendo el futuro. También, imagínense un joven que no tiene posibilidad de trabajo, que no tiene ya posibilidad de estudiar y que le dan la oportunidad, se le da la oportunidad de trabajar como aprendiz en un taller, en una empresa, en un comercio, no creían en este programa, ya han pasado por este programa dos millones 500 mil jóvenes y están de aprendices un año y reciben salario mínimo, su salario mínimo, entonces es no permitir que la delincuencia enganche a los jóvenes y eso da resultados. Entonces, todo esto me lleva a sostener que vamos avanzando en lograr que haya bienestar en nuestro país.